Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar es hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía que yo te den un amor. Granada, tierra ensangrentada, rental del de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, mujer que de sueño rebelde y gitano cubiertan de flores y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amor. Granada, manola, cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas y de suave fragancia que le diera marjo a la Virgen Morena. Granada, tu tierra es tan llena de lindas mujeres de sangre y de sol, de rosas y de rosas y de suave fragancia que le dieran marjo a la Virgen Morena. Granada, Granada, tu tierra es tan llena de lindas mujeres de sangre y de sol. rzyma a la Virgen Morena. Adiós.